Es muy grato poder acompañar este proceso, porque sin lugar a dudas es un proceso histórico para este sector de resistencia. Acá viven más de 2.500 familias y haber planificado durante un año y medio de pandemia, con todas las complicaciones que implicaba, con la participación de los vecinos, la articulación con ellos, la posibilidad de desarrollar un ordenamiento territorial recuperando el sistema lacustre interno, que eran cabas artificiales que permitían el escurrimiento de las aguas, que es lo que ustedes ven acá a nuestras espaldas, logrando un proyecto urbano que permita contener a la totalidad de las familias que hoy están acá viviendo, muchas en zonas inundables, muchos en terrenos bajos, poder lograr un proyecto de urbanización que permita la apertura de calle, la red de agua, la red de energía, los servicios y también, posteriormente, la tarea intralote, que es la construcción de la vivienda a partir de distintas modalidades, es muy importante. Hoy estamos iniciando, junto al gobierno de la provincia y al gobierno nacional, una inversión de 2.323 millones de pesos que permiten obras hídricas, saneamiento, recuperación de las cabas, recuperación de las lagunas, pero también a la vez que permiten lo que es el saneamiento parcelario, que son estos dibujitos que ustedes ven aquí en los planos de las distintas manzanas, cómo van a quedar, dando respuesta a la situación física de cómo se encuentran ubicadas hoy. Con este reacomodamiento de toda la chacra, que son 100 hectáreas comprendidas por la avenida España, Rivalza, Castelli y Edison, va a permitir que se puedan abrir las calles y se va a lograr de esta manera también sanear la situación hídrica, porque recuperando las grandes cabas, constituyendo grandes lagos internos en la chacra, va a permitir que junto a los conductos que hoy empiezan la construcción, como el de la avenida Rivalzaga hacia el sur para el riacho Alasá, como el de la calle 29, se pueda evacuar todo el agua de esta chacra a la ciudad de resistencia y permitir así también el alivio a zonas como Villa Luz Uriaga, Mariano Moreno, Villa Saavedra, que también por tener esta obstrucción en el desagüe natural de resistencia hacia el sudeste, también sufrían cuando existían precipitaciones grandes. Y por otro lado también se va construyendo ciudad, porque esto es lo importante. Hace dos semanas aprobamos el nuevo mapa de distrito de la ciudad, donde incorporamos justamente esta chacra como muchas otras, para que se puedan aprobar los proyectos de urbanización. Eso que permite que el vecino tenga la mensura aprobada por reglamentaciones especiales, pero tenga su nomenclatura catastral, que pueda tener su número de parcela, de manzana, de chacra, identificado en el terreno en el que vive. Y esto que permite que también se pueda incorporar a la base contributiva para el municipio, para la ciudad, y uno pueda ampliar la escala de la ciudad de resistencia. Siempre pensamos en la ciudad en los barrios más históricos, que siempre son los que están ordenaditos. Y la verdad que todo es la ciudad. Por fin se va a cumplir nuestro deseo. Es tanto tiempo, yo hace 11 años que estoy acá. Ahora que vinieran, esto es una esperanza, una alegría para nosotros. Gracias.